¡Suscríbete al canal! 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 Y desde el lado de personal trainer y online fitness coach, una cosa que hubiese cambiado de mi carrera en sí es no haberme metido tanto en la cueva para tratar de hacer los mejores programas online de la fucking planeta Tierra con tantas explicaciones y tantos videos y cosas chetas. Y me hubiese dedicado un poquito más a hacerme más conocido, que eso es algo que me dediqué más el año pasado y me cambió muchísimo el negocio. Nos cambió en realidad porque Fede también está meditando esta movida. Y hubiese hecho un balance un poco más parejo entre desarrollar los programas estos, están hiperchetos, los packs. Están en la wopaxstore.com, Pablo Poneglas. Y hacerme más conocido, hacer más conocido a wopax, que eso también es como que te ayuda muchísimo y se va concatenando porque quizás te empieza a dar más recursos para después poder estar contratando a otras personas que te ayuden a meterle más a los medios o a la parte de los entrenamientos y hacer que pase todavía más fácil, más rápido y con mejor calidad. El lugar es tratar de cargarse todo encima de uno y encerrarse en la cueva a sacar altos programas. Así que esas son las cosas principales que se me ocurrieron que quizás mi día se volviera del pasado. Espero que te haya servido como para no comentar los mismos errores. Así que así es lo que pase.